El marañón Tiene un sabor que gusta siempre en un frenesí El marañón es sabrosón y nunca pica como el ají El rico jugo del marañón, aunque la boca quiera apretar No se parece en nada al melón y a los que bailan el cha-cha-cha Ay, 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 bailar muy sabrosito con el marañón Ay, 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 gozar apretadito con el marañón Ay, 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 ay El marañón tiene un sabor que gusta siempre en un frenesí El marañón es sabrosón y nunca pica como el ají Qué rico jugo del marañón aunque la boca quiera apretar No se parece en nada el melón ni a los que bailan el chachacha Ay, 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 bailar muy sabroso con el marañón Ay, 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 gozar apretadito con el marañón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay